¿Qué es el torneo de Fútbol 8 masculino? Para fomentar también a la hostelería, para que la gente venga a Guijuelo, para que la gente visite nuestro pueblo y bueno, pues si se puede vender algún jamón más y la hostelería puede dar una comida más, pues bienvenido sea. El torneo se divide en tres días, primer día para Fútbol 8 masculino, segundo día Fútbol 8 femenino, todo en categoría sub-12 y el tercer día con Fútbol Sala. Empezaremos el jueves 6 de abril con el Fútbol 8 masculino, dos grupos de cuatro con equipos importantes dentro de la categoría, como puede ser la selección de Castilla y León, el Atlético de Madrid, Alcorcón, Getafe y como no también equipos más cercanos, como puede ser Santa Marta, Salamanca, el Colegio Diocesano y por supuesto el Club Deportivo Guijuelo, que es partícipe también y colaborador y organizador del torneo. Luego el día 7, viernes 7 de abril, tendremos el torneo femenino de Fútbol 8 femenino, donde ahí los conjuntos participantes, pues está la selección de Castilla y León, está el Salamanca Fútbol Femenino, el San Miguel de Plasencia, luego tenemos un equipo de Zarza de Granadilla, Tierras de Granadilla, que se llama, y la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y por último, para cerrar, pues el sábado 8 es el torneo de Fútbol Sala, donde estará la selección de Castilla y León, el Club Deportivo Guijuelo, el Club Deportivo Intersala y el Club Deportivo Tres Columnas de Ciudad Rodrigo. En cuanto a nosotros como club, somos colaboradores de dicho torneo, sobre todo gracias al Ayuntamiento de la Federación por también contar con nosotros. La verdad que encajamos el torneo de una manera muy importante de cara a competir con equipos como el Atlético de Madrid, como el Corcón, como la Federación de Castilla y León. Somos el conjunto local y bueno, también hemos sacado un equipo de Fútbol Sala y para que al final, al final, todo se quede aquí en el pueblo. Desde el Ayuntamiento, tanto mi concejal de Deportes, Carlos Arrasa, como yo, pues solo podemos por menos, no tenemos por menos que volcarnos en estas iniciativas. Creo que para el pueblo es fundamental que haya cosas en Semana Santa, que haya elementos presentados desde el Ayuntamiento para intentar, pues como bien ha dicho Carlos Arrasa, que la gente se quede aquí, que consuma nuestro comercio, que consuma nuestra hostelería y que ayudemos a nuestra industria a vender un jamón más. Es cierto que también, pues al ser un evento deportivo tan importante, con el caché que venga la Federación de Castilla y León, que venga el Atlético de Madrid, el Colcón, el Getafe, creo que es un gancho muy bonito para nuestros niños, para que se enganchen, aunque sea una palabra fea, enganchar al deporte y que, bueno, lo elijan por encima de otras cosas dañinas que tenemos en esta sociedad. Espero que sea del gusto de nuestros guijuelenses. Los niños, pues estoy convencido de que necesitarán nuestro apoyo, que llenemos el municipal de Guijuelo, que sea una Semana Santa, pues realmente especial en lo deportivo que se refiere en Guijuelo. Así que muchas gracias, tanto Emilio como Pedro, como Carlos Arrasa, por vuestra implicación. En Guijuelo, pues ya sabéis que está la casa de todo deportista que tenga un sueño y en nuestra labor está potenciarlo. Muchas gracias a todos.